Buenos días y bienvenidos a la asignatura de educación física del grado de educación infantil semipresencial. Os presento al otro profesor de la asignatura, Román Marcorot, y yo misma que soy Isabel Galcerán. Seremos vuestros profesores a lo largo de todo el curso. Lo primero que os queremos decir es que toda la documentación necesaria para el buen desarrollo de esta asignatura se encuentra colgada en el aula virtual. El objetivo nuestro a través de esta asignatura es que conozcáis la importancia de educación física en edades tempranas con todo lo que conlleva, es decir, dotaros de herramientas y conocimientos suficientes para asegurar con garantía la aplicación de un armónico desarrollo físico, psíquico emocional de los niños y niñas en los primeros seis años de vida. El ser humano requiere desarrollarse emocionalmente, intelectualmente y físicamente y qué mejor que hacerlo a través de la educación física y del movimiento. Queremos que desarrolléis como competencias, como futuros docentes, las bases que os llevará a estimular el potencial de desarrollo de cada uno de vuestros alumnos. Los contenidos de la asignatura están divididos en diferentes temas, en un total de diez, en los cuales podemos destacar tres bloques de contenido. El primer bloque sobre los conceptos de la educación física, el segundo bloque sobre el proceso de enseñanza de la educación física en el periodo infantil y el tercer bloque sobre los contenidos de la educación física infantil, como pueden ser las habilidades motrices básicas, la percepción espacio-tiempo, la discriminación sensorial o la percepción corporal. La asignatura se desarrollará a través del aula virtual teniendo cada semana un tema por trabajar y a través de diferentes actividades formativas online. La evaluación de la asignatura tendrá diferentes apartados. Algunas evaluaciones serán de manera online, como la creación de un blog de educación física, la participación en foros o en actividades voluntarias y otras evaluaciones de maneras presenciales, como será la evaluación práctica que se desarrollará en dos exámenes diferentes obligatorios y presenciales. Os iremos informando más precisamente sobre las modalidades de evaluación a través de otros vídeos de presentación y o a través de una videoconferencia sobre ese tema. Las herramientas de comunicación que iremos utilizando durante todo el curso serán foros, vídeos y videoconferencias, también tutorías personales. No dudéis en contactar con nosotros para cualquier cosa, estaremos a vuestra disposición. Os queremos de nuevo agradecer vuestra presencia en esta asignatura y desearles todo lo mejor para este curso y esperemos que esta asignatura os hará descubrir los beneficios y la importancia que tiene la actividad física para cada uno de nosotros y muy particularmente para nuestros pequeños. Muchas gracias a todos.